Música Nos ha encantado la hospitalidad de su país, muy bonito, lo felicito porque esta playa que conocemos hoy acá, San Juan del Sur, es una playa preciosa, muy bonita, de hecho, estamos admirados de la belleza de esta ciudad. Todo el tiempo que hemos venido, venimos a San Juan del Sur y nunca hemos tenido ningún problema, muy buena seguridad, muy tranquilo, mucho respeto, las calles muy limpias, todo bien. Muy bueno, muy bueno, sí, me gusta Nicaragua, en especial montañas al norte y aquí, San Juan del Sur. Música Así se expresan turistas extranjeros del paradisíaco San Juan del Sur, destino preferido para disfrutar con tranquilidad de sus hermosas playas y la hospitalidad de sus habitantes. Música En esa bahía también se reciben varios cruceros a lo largo del año. El más reciente en Arribal fue el velero Star Flyer con 130 pasajeros y 78 tripulantes, proveniente de Puerto Caldera, Costa Rica. Música Oficiales de la Policía Turística se encargaron de brindar la seguridad requerida a los visitantes, como parte de ese esfuerzo, en beneficio de la industria sin chimenea en nuestro país. Música Mandando acá una invitación a toda la gente del mundo, que vengan a visitar San Juan del Sur, una de las gemas más lindas de Nicaragua, donde incluimos el Jesucristo, la versión nicaragüense de la estatua Jesucristo El Redendor de Río de Janeiro. Vengan a visitarnos. Bueno, es un ambiente muy bonito porque nosotros anteriormente íbamos a las demás playas, pero este día decidimos venir a conocer aquí y nos pareció muy bonito. Música Entre los mayores atractivos de San Juan del Sur están sus aguas azul celeste, el ambiente cálido, el puente colgante y el Cristo de la Misericordia, donde se disfruta de un bello paisaje. Música Le invitamos a disfrutar y conocer este bello destino, toda una maravilla natural que está esperando por usted. Música Música Música